El empresariado también ha pedido al Congreso que no apruebe la petición que ha hecho el Presidente de la República y es incrementar este rubro, es decir, el impuesto al turismo en Guatemala y ha dicho que es para pagar por algunos aviones de combate. Eso les afectaría aún más. Yo creo que ponerle la tapa al pomo. Hemos tenido problemas serios con la seguridad, la crisis económica internacional nos ha afectado y venir a aumentar el impuesto de salida de una u otra manera pues primero que nada lanza un mensaje totalmente equivocado, totalmente negativo hacia la industria turística. No es lo que esperamos. Yo hace poco acabo de decir que le pido realmente a los legisladores que no consoliden la mayoría calificada que es necesaria para poder hacer ese cambio. Habría que hacer un estudio porque yo no sé si crearía más baja eso o seguir con esa percepción de inseguridad y lo que es peor que no se invierta en conservar nuestros recursos naturales y arqueológicos y que pues tengamos un producto turístico de muy corto plazo. Yo creo que a la larga sería muchísimo peor, por ejemplo, que siguiéramos depredando la biosfera maya, que se siguiera terminando los títulos arqueológicos. Y el mercadeo en Guatemala es el eje que más se explota en materia de responsabilidad socioempresarial. Esto lo revela un hecho que dice que en Centroamérica este es el rubro que más se explota. El estudio fue presentado el día de hoy y de acuerdo con el mismo hay 257 empresas que aplican los principios de responsabilidad social en la región, un 11% más que el año pasado. En Guatemala hay también una mejora global en estas prácticas de un 4.5% en comparación con el año 2010.